Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo, una nueva sección que quiero hacer ya que ya sabéis que bueno, ya no me da tiempo de poder hablar de todos los juegos individualmente que juego y tal, entonces quiero hacer una sección donde, bueno, se va a llamar Hablemos de Juegos o algo así y simplemente lo que voy a hacer es abarcar unos 4 o 5 juegos cada capítulo que haya jugado y simplemente pues hablar de ellos, dar mi opinión y para que sepáis lo que me ha parecido a mi el juego, ¿no? Pues si a alguien le interesa una opinión así mía o lo que sea, pues hablando un capitulillo, ¿no? Por ahora como llevo ya un tiempo sin traer ni análisis ni traer nada parecido, tengo varios juegos aquí, varios juegos grandes porque también he jugado a otros juegos que son más pequeñitos pero bueno, voy a traer los más grandes porque si no es que, vamos, tengo un montón de capítulos aquí pendientes pero por ahora tengo 3 capítulos y en este primer capítulo voy a empezar con 4 juegos muy interesantes, ¿vale? Que es el Bulletstorm, el juego de Tronos, The Telltale, The Division y Mad Max, ¿vale? Esos 4 juegos Voy a comentar un poquito a ver que me parecen esos 4 juegos porque he ido jugando juegos que tenía pendientes y que bueno, la gente ha tenido una opinión sobre ellos y yo cuando lo he jugado pues he tenido una opinión bastante opuesta hacia ellos, ¿no? Vale, es que tenía el micro un poco lejos por si no se me escuchaba Y bueno, empezamos con Bulletstorm, el Bulletstorm, no sé, vale, está el ventilador ahí mirando para allá No quiero que mire para aquí porque si no el micro ahí estorba el sonido Pero bueno, el Bulletstorm es un juego de primera persona que salió hace mucho, mucho tiempo, si no me equivoco, en PS3 y Xbox 360 Si no me equivoco, ¿eh? Y bueno, han sacado la remasterización ahora, creo que para Play 4, no, no sé, sé que yo he jugado en Play 4 Pero no sé si está en Xbox One, pero bueno, sea lo que sea, es una remasterización Pero no había jugado yo al juego original, nos mandaron el juego y la verdad que lo he jugado y me ha sorprendido Me ha sorprendido por una cosa, a ver, el juego es un FPS como otro cualquiera que es pegar tiros, matar, ¿vale? Pero hay varias cosas que hacen especial a este juego y que me ha gustado mucho Lo primero, la sensación de disparo La sensación de disparo es algo un tanto extraño, pero es que esto hay que jugarlo para saber lo que quiero decir, ¿no? Es por ejemplo como Wolfenstein Cuando yo en Wolfenstein disparo y mato a alguien, siento que mato a alguien No sé si me explico Y cuando juego en otros juegos a FPS parece que disparo, mato, pero sin más O sea que, no sé, esa sensación de disparar me gusta mucho en este juego Y luego hay otras dos cosas que me gustan muchísimo también Y es el látigo y la patada En este juego puedes hacer combos, dando patadas a los enemigos, tirándolos por el aire Disparándoles en el aire, trayéndolos con el látigo, no sé Se hacen combos, no solo es disparar, sino que tienes que buscar la forma de combinar tus armas Para poder conseguir combos grandes y a la vez conseguir muchos puntos que sirven después para comprar armas y desbloquear mejoras Entonces, ese, el puntito ese de las patadas, los látigos y la sensación de disparo Da una rapidez al juego impresionante Incluso también, hay una, si le das a la doble X, o sea, dos veces tirarte al suelo Te arrastras por el suelo y da la sensación de, no sé si habéis jugado a Vanquish Pues da la sensación de que te arrastras por el suelo igual que Vanquish Y puedes disparar desde el suelo y puedes dar, no sé Es que hay unas combinaciones guapísimas en el juego Entonces, a mí, el gameplay del juego me ha encantado O sea, me ha encantado porque me ha parecido distinto a otros FPS Y me ha gustado mucho Eso sí, el juego es un poco corto, es una pena Y claro, entonces pagar cierto dinero por un juego tan corto Y poco rejugable porque es muy lineal Normalmente los juegos muy lineales son poco rejugables Normalmente hay excepciones, vale Pero, entonces, claro, ahí hay pros y contras, ¿no? El gameplay es, me parece, brutal O sea, muy distinto a lo que he jugado yo en otros juegos Pero luego es corto Y claro, pagar 40€, 50€ por un juego así de corto Me parece un poco, no sé Luego sí que hay desafíos y todas estas cosas Pero al final la campaña principal Lo que es lo principal es corto Entonces, bueno, ahí Según veáis Eso sí, si encontráis de segunda mano lo que sea 20€, 10€ Es una experiencia que está bastante bien, ¿eh? La verdad que si os gusta disparar y crear combos y tal Es espectacular el juego La verdad que es espectacular Y bueno, sin más Eso es un poquito la opinión que tengo sobre Bulletstorm Y Juego de Tronos Juego de Tronos Lo terminé justamente ayer A la noche El de Telltales, me refiero, no hay No sé si hay otro de Juego de Tronos Pero el de Telltales Y la verdad que me ha encantado La gente decía, sin más Que era un juego muy mediocre O sea, mediocre no es malo Sino que era normalillo Pero a mí desde que empezó O sea, desde el minuto uno Me tuve enganchado hasta el último minuto O sea, impresionante Las decisiones que toma son O sea, a ver En la historia en sí No son trascendentes Pero sí que La historia misma te hace sentir Culpable de muchas cosas O sea, ya me entendéis Si habéis visto Juego de Tronos La serie Ya me entendéis Entonces, bueno El juego me parece Increíble Eso sí El final es un poco Abierto Dando paso a un segundo juego O eso es lo que parece Pero a mí Lo que son los seis capítulos del juego Son unas doce horas de duración Me han parecido brutales A mí, personalmente Me ha encantado Y la verdad que A los juegos de Telltale Que he jugado Me han gustado Todos prácticamente Y la verdad que No sé Me ha encantado Y no voy a decir nada más de la historia Porque es que Todo que diga va a ser spoiler Y no hay mucho más Jugablemente ya sabéis como es QuickTime Evento del rato Decisiones en diálogos Y poco más Es una aventura gráfica Muy sencilla jugablemente Pero Pero lo que es la historia Si os gusta Juego de Tronos Si os gusta una buena historia Y pasarlo mal Decidiendo cosas Pues Este es vuestro juego Sin duda Los dos últimos juegos De la lista Bueno Los dos últimos juegos Que son cuatro Tampoco Vamos por la mitad Son dos juegos Que Que joder Joder Tengo mucho que comentar Sobre estos dos juegos Y la verdad que The Division Vamos a empezar por The Division Vamos a dejar Mad Max Para el final Joder The Division Un juego que Bajó de precio Brutalmente rápido Me lo pillé Por 10 euros Físico Y la verdad que Estaba muy barato Y no entendía por qué Sé que la gente No le gustó mucho Pero claro Es que la gente También se guió mucho Por el downgrade Que hay downgrade O sea Vamos Brutal Hay un downgrade Brutal Pero es que Que haya un bajonazo gráfico No quiere decir que el juego Sea bueno Sea malo O sea Es que Y claro Muchas veces la opinión De internet Vamos a llamarlo La opinión de internet Mezcla las cosas Y de repente Pues hay gente Que ni siquiera Juega al juego Porque hay downgrade Evidente Pues dice Es una mierda de juego Pero claro Las bolas se hacen más grandes Cada vez Y al final Se queda con esa fama De mierda de juego Yo voy a decir Lo que me ha parecido Ha habido muchos altibajos En este juego En mi opinión Empecé a jugarlo Y la verdad que No entendí ninguna De las críticas Quitando el downgrade Que es evidente Ya digo El downgrade es evidente Nadie puede negarlo ¿Vale? Pero me refiero al juego Me encantó el juego Al principio Dije Ostras Un mundo abierto Súper rico Los edificios Muchos edificios Tienen interiores Puedes jugar con amigos Conexión permanente No me gusta Un maldito pelo No sé por qué No ponen también En solitario Yo juego toda la campaña En solitario Y no sé por qué No dejan la opción De desconectarte de internet O sea No lo entiendo Pero bueno Da igual Ese ya es otro tema Que no me No me gusta a mi Jugar online Pero bueno Y la verdad que El juego me gustó mucho Era No sé De supervivencia Las misiones Estaban bastante guays No sé Luego Las habilidades El equipamiento Todo eso Las armas Modificaciones que tienes En tanto estéticas Como a nivel De armas No sé La verdad que es un juego Completo Es un juego completo Y no entendía Las críticas ¿No? Y sigo sin entender Muchas críticas Pero jugando ya Varias horas Ya Bueno ya Vamos Unas 20-30 No sé cuánto he jugado Empieza a saberme No sé Un poco raro el juego O sea Ya me ha cambiado También la percepción Del juego A ver Me han suplido Los 10 euros Por 20-30 horas De juego Me han suplido Totalmente ¿No? Pero bueno He llegado a un punto En el que No me gusta No me gusta El hecho de que El juego Te obligue A su Ya sé que es El tipo de juego ¿Vale? Pero no creo que pegue Este tipo de juego Con el concepto De Division Porque Division Es un juego De supervivencia En una ciudad Que está ya Destruida Y quedan unos pocos Habitantes Y bueno Luchan entre ellos Y todas estas cosas ¿No? Pero el tipo de juego Que nos plantea No No pega nada Con Con lo que es El juego En sí Porque yo En este tipo De juegos Lo que haría Es un The Last of Us O sea No me entendáis mal Pero me refiero Que un The Last of Us Es supervivencia pura O sea Tienes pocas balas Tu vida Pues Siempre Si te disparan Un par de balas Tres balas Te matan Lo que pasa Que en este juego La munición Es ilimitada O sea Cada dos pasos Tienes munición ilimitada Puedes cargar Tu munición A tope Entonces claro Ya te quita un poco La sensación De supervivencia Dices Joder Es que tengo miles De balas Cada dos pasos Ya te quita La sensación De supervivencia Después El hecho de que Tus niveles Repercutan En el daño Que hacen las armas No tiene ningún sentido En un juego de supervivencia O sea Me refiero Joder Soy nivel 20 Y mi arma Hace 2000 de daño Soy nivel 25 Y mi arma Hace 3000 de daño ¿Qué sentido tiene eso? O sea Me refiero No lo sé O sea Con una espada Por ejemplo De Witcher Tiene sentido De que igual Tu 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 personaje Suba de nivel Se haga más fuerte Y Y haga más daño Con la espada O sea Porque tiene más fuerza O bueno Justificarlo como quieras Pero en tema de armas Si tu disparas a alguien En la cabeza A un humano Debería estar muerto Da igual que estés En nivel 5 Que 25 Que 55 Ese tío Tiene que estar muerto O sea Y es Y ya está Y ha habido muchos No sé La sensación ha sido Extraña Ir por la Por la calle Encontrarte a un tío Blindado Y tener que tirarle 10 granadas Y Y vaciar 20 cargadores De ametralladora Para cargarte A ese tío Y en cambio Con dos balas Te mata No sé La sensación Me ha quedado Una sensación rara Me parece que no está Bien ajustado el juego El tipo de juego Que han planteado El género de juego Que han planteado No creo que Cuaje Con el concepto Que quieren Explicarnos O Bueno Meter En el mundo Que nos quieren meter Y entonces A ver Yo creo que es un gran juego Es un buen juego Con mucho contenido Vale Pero Han mezclado cosas Que para mi En mi opinión No funcionan En absoluto Yo Si me plantean Un mundo Posapocalíptico Donde tengo que sobrevivir Y tengo que salvar gente Vale Yo plantearía más Pues eso Escasa munición La vida No se recupera Automáticamente Sino que Tienes que buscar Pues comida O tienes que buscar No se No se Plantearía otro tipo De cosas No se Otro tipo De No se De jugabilidad Pero bueno Esa es mi opinión Pero bueno No quita De que sea un buen juego O sea es un juego completo Ya os digo Por 10 euros Vais a sacar Unas cuantas horas ahí Y si os gusta jugar con amigos Todavía vais a sacar Más horas Así que Pues bueno Tenéis ahí un juego Para un buen rato Pero bueno Ya digo No me cuajan las piezas Y por último Mad Max Dejo para el último Mad Max Porque Me he llevado una sorpresa Con Mad Max La gente pues bueno No hablaba mucho de Mad Max No ha habido mucha publicidad Sobre Mad Max Y es lo que pasa Con esta industria Bueno esta industria Y la de cine Y otras industrias Que cuando no se invierte Tanto en publicidad El juego Puede llegar a parecer Que es malo O sea Me refiero a que Cuanto más se publicita Un juego Para nosotros Mentalmente O inconscientemente Parece que es un mejor juego Y en cambio Cuando no se publicita Tanto Aunque sepamos Que existe Es como Buah No me atrevo a comprar Ese juego Porque es un poco No se habla mucho De él Lo que pasa Que en este juego En concreto Me lleva una sorpresa De la leche A ver Tiene muchas cosas Mejorables Pero Joder Te meten el mundo De Mad Max A la perfección La jugabilidad Me parece Súper acertada Tanto a vehículo Como a pie A pie El combate Pues es como Los Batman Arkham Con el triángulo Contraatacas Con el cuadrado Le pegas puñetazos Con la X Te arrastras Y tal Bueno Lo del Batman A vehículo Pues joder Puedes robar vehículos Puedes convertirlos en chatarra Puedes modificar tus vehículos Puedes No se Es brutal El desierto El mundo que nos plantean Está súper bien hecho Y sobre todo Sobre todo Lo que más me alucinó Del juego Son Tanto Las temporadas De tormenta O sea Cuando empiezan Las tormentas Eléctricas Y las Los Ay No me sale Las nubes de arena No se como se llaman Las tormentas de arena Perdón Pues esas dos cosas Los efectos De estas dos climatologías Me dejaron Flipando O sea Y no os imagináis La sensación De De estar en un Desierto Y que Que te Vas a Vas a morir Porque te va a caer Un rayo encima O sea Pero es Brutal La sensación De peligro Del páramo Es impresionante Y la historia principal A mi me gustó A mi me gustó No se Me parece un juego Completo Me parece un juego Largo Bueno Tiene cosas mejorables Pero bueno Me refiero que Lo han hecho bien Lo han hecho bien Todos los juegos Todos los juegos Tienen cosas mejorables Pero Se nota que lo han hecho Con mimo Se han basado En la licencia Bien Y lo han hecho Con cariño Y yo lo he notado A la hora de jugar Y si Ya os digo Si tenéis la oportunidad Si encontráis barato En una tienda de case O en segunda mano O lo que sea Comprarlo Si os gusta Mad Max Comprarlo Es Un juego Sorprendente O sea Ya digo Un juego de 8 Y 8 real No 8 de Notas que dan por ahí No no Un 8 es Un juego muy bueno O sea No llega al sobresaliente Porque le falta un poquito O sea Le falta Algunas cosas mejorar y tal Pero es un juego Muy Muy decente Así que nada Espero que os haya gustado Este primer capitulillo Voy a grabar otros dos Porque tengo otros juegos Que comentar Pero espero que Que os haya gustado Estos son los 4 juegos Que querían comentar hoy Ya os digo Los 4 juegos Son muy recomendables Para que echéis una Una partidita Bueno una partidita Para que los juguéis Tranquilamente Y poco más Espero que os haya gustado Este juego Este juego Este video Darle like si os ha gustado Y nos vemos la siguiente Adiós Adiós Adiós